Bajo la palma del invierno siento el sol Como un aliado en la penumbra existencial Si hay una espada para cada corazón Habrá miradas que destierren todo el mar Quizá un día existan plumas con piedad Que no difamen rifando el honor Porque esa tinta es sangre negra sin verdad Que siempre haya un buen negocio en el terror En la tristeza la que deja ver la luz De la alegría que nos falta atravesar Es en la tarde cuando puedo ver aún Que habrá en la noche una mañana por llegar Tal vez estemos financiando con dolor La vida hermosa que nos quede por vivir Quizá un hijo nos devuelva la pasión De haber nacido y no estar vivos porque sí Será que entonces será justa la razón De los vencidos por el puño y el puñal Y los que impartan como Dios en su maldad Serán mortales como somos vos y yo Es la tristeza la que deja ver la luz De la alegría que nos falta atravesar Es en la tarde cuando puedo ver aún Que habrá en la noche una mañana por llegar Existe el reto, existe la integridad Existen cosas que no pueden despertar Es la tristeza la que deja ver la luz Es la tristeza la que deja ver la luz De la alegría que nos falta atravesar Es en la tarde cuando puedo ver aún Que habrá en la noche una mañana por llegar ¡Gracias!